... Hola amigos, bienvenidos a otra Antroproductorial. Os vamos a hablar de mochilas. Como veis hay una gran gama de mochilas que podemos encontrar en las tiendas. El saber cómo elegir dependiendo de la actividad y dependiendo de la complexión que tengamos es muy importante. Aquí vamos a daros una serie de cuestiones básicas referentes a cada tipo y cuál es su uso. Primero de todos, podemos ver que hay simplemente una división de mochilas en cuanto al volumen, es decir, lo que pueden acaparar dentro. Esto también va a ir relacionado con el peso para la que están diseñados para poder llevar cómodamente. Empecemos. Tenemos mochilas ultra ligeras, normalmente diseñadas para los trail o para salidas muy esporádicas y rápidas como son el tipo que aquí os señalo. Se adapta como si fuera una joroba, como lo podéis ver. Y una cuestión específica a ellas, no tienen el cinturón élvico. Esto es importante porque no va a haber descarga sobre la parte inferior. Por lo tanto, no podemos tener una carga mayor de 2 kilos, sino va a ser muy dañina para nuestra espalda. Tienen simplemente algo que te afianza la mochila a la espalda para poder correr correctamente con ella. Está muy limitado el material extra. Luego tenemos mochilas que empezamos a tener hasta 30 litros, 20-30 litros. Estas mochilas ya son las adecuadas para las salidas de un día, 4 kilos, 6 kilos como mucho. Ya empiezan a tener el cinturón de descarga, la parte inferior. No suelen ser aún muy anchos, pero en principio, ajustado, ya te empiezas a tener cinchas y ya portamateriales específicos para la actividad que vayamos a realizar. Luego podríamos saltar, veis que me salto esta, a unas mochilas que son ya más técnicas. Mochila de ataque al pino. En esta mochila ya podemos ver que hay una serie de portamateriales específicos para la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, aquí hemos puesto un piolet para que lo veáis. Ya empiezan a ser mucho más anchos las zonas de los cinturones de descarga en la parte inferior. Y ya empieza a ser más gordo o un poquito más grueso lo que son los tirantes, para que sean suficientemente confortables. Pero además, si nos damos cuenta, son bastantes estrechas para que sean económicas a la hora de mover los brazos o poder escalar. Por lo tanto, mochilas, como podemos ver, esta sería un modelo de más volumen que aquel, estrechitas. Y que se puede compactar muy bien el material para la actividad que vamos a realizar. Y aquí ya estamos entrando en unos volúmenes que rondan entre los 40 y 45 litros. Aquí ya podemos llegar hasta llevar entre 8 y 10 kilos sin problema. Ya son, como luego veremos, están adaptadas para poder transportar estas cargas. De aquí saltaríamos ya a unas mochilas que podríamos llamar de travesía o de porteo. Ya hablamos de volúmenes que están por encima de los 60 litros. Muchas de ellas, 75, 80 hasta 90 litros. Este tipo de mochilas están diseñadas para transportar, no creéis que mucho más de 10-12 kilos. Vamos a llevar mucho peso, mucho tiempo ya. Las espalderas son súper importantes, cinturones para grandes descargas, muy ergonómicos. Igual que los asideros que van a los hombros. Aquí lo más importante es que sea nuestra talla en relación a lo que sería la espaldera. Muchas veces se pueden adaptar, pero no solamente es necesario que se puedan adaptar a nivel longitudinal. Tenemos que saber si la parte de la cintura nos va a llegar. Aunque eso lo explicaremos en los siguientes tutoriales. Por lo tanto, vemos que no solamente existirían los tipos, sino que también existen opciones intermedias. Y para abarcar toda la gama de modalidades deportivas, sabemos que existen, además de poder ser la escalada, vías ferratas, senderismo, carreras por montaña, tenemos una actividad como puede ser, por ejemplo, el descenso de barrancos. Estos ya tienen su propio tipo de mochila. Tienen agujeros de evacuación de agua y sus asas o sus tirantes, igual que su cinturón, deben ser de zafado rápido, ya que en un empotramiento deberíamos ser capaces de quitarla rápidamente para poder salir nadando o poder liberarnos de una situación, en principio, conflictiva. Por lo tanto, para elegir la mochila tenemos que tener muy claro la actividad que vamos a realizar, el material que vamos a utilizar para saber cinchas y enganches que tiene que tener externos la mochila y luego el tiempo que vamos a permanecer haciendo esa actividad. Y una cosa súper importante, y lo decimos como recomendación, todas nuestras mochilas de montaña tienen que tener las cinchas de compresión del material, ya que el material tiene que estar siempre comprimido y es posible que no siempre en todas las salidas llevemos material suficiente para que por sí sola se mantenga la mochila preformada. Bueno, pues os esperamos en los próximos tutoriales que vamos a seguir sobre las mochilas y ayúdanos a hacer las montañas más seguras. ¡Gracias!